¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un tema extremadamente interesante, que es el regreso de Novara. Así es, a pesar de que todavía no superamos la pérdida de Shoujo, pues hay que intentar ver un poco de luz en el camino. Y es que sí, después del regreso del Best of Friend, las posibilidades del regreso de Novara han aumentado demasiado. Y en este video estaremos analizando todo con respecto precisamente al regreso de Toudo y al posible regreso de Novara. Es decir, hay posibilidades de que ella regrese y cuál sería su papel en esta batalla final. Realmente tiene sentido que la protagonista femenina regrese una vez más a Jujutsu Kaisen, ya lo estaremos platicando. Pero bueno, ya con esto claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, como todos sabrán, desde la caída de Novara en el incidente de Shibuya, las teorías con respecto a su regreso han surgido una y otra vez. Sobre todo porque a pesar de que muchos aseguran que Novara ha muerto, realmente GG nunca lo ha dicho textualmente. Es decir, hemos tenido algunas insinuaciones al respecto, pero nunca una confirmación 100% oficial. Ya que sí, la última referencia que tenemos acerca de Novara es que ella seguía con vida y hay posibilidades de que pudiera sobrevivir. Pero a partir de ese momento ya no supimos más. De cualquier manera, como comenté anteriormente, uno de mis principales argumentos sobre el posible regreso de Novara es que ella había recibido un daño similar al de Toudo. Es decir, a partir del mismísimo Majito. Por lo que si Toudo regresaba con su técnica maldita, había grandes posibilidades de que Novara también pudiera hacerlo. Y efectivamente, en el capítulo más reciente, hemos tenido el regreso del mismísimo Aoi Toudo. Con Boogie Googie integrado. Por lo que sí, esto aumenta completamente las posibilidades de que Novara pueda volver. Pero bueno, ahora sí procedamos a analizar un poco al respecto de por qué la situación de Toudo y Novara podrían estar conectadas. Y es que como comenté antes, básicamente podríamos catalogar el daño que sufrieron ambos como un daño al alma. Uno de los daños más irreparables que se habían observado hasta el momento. Es por eso que parecía que ninguno de los dos tenía posibilidades de volver en este punto. Pero bueno, Toudo ya lo ha hecho. Una de las grandes diferencias entre estos dos es que a pesar de que sí, ambos recibieron daños al alma. Realmente uno es mucho más grave que el otro. Debido a que por un lado, como sabemos, Toudo simplemente perdió la mano. Por lo que una persona promedio incluso podría sobrevivir sin una mano. Es decir, Toudo pudo regresar incluso sin una mano simplemente a pelear con energía maldita y ya. Pero bueno, a pesar de todo, él también recuperó su técnica maldita por lo que sabemos. Ahora por otro lado hablemos de Novara. Ya que sí, como mencioné antes, su daño es un poco más grave que el de Toudo. Debido a que a pesar de que de igual forma no está confirmado qué tan grave fue. Sabemos al menos que ella perdió un ojo. Y hay muchas posibilidades de que también haya sufrido daño cerebral. Por lo que sin duda alguna la gravedad de las heridas de Novara son mucho más elevadas de las que sufrió Toudo. Así que sin duda alguna recuperarse de eso también debería ser mucho más difícil. Una de las teorías que el fandom ha tenido hasta el momento. Es que después de lo que sufrió Novara con el ataque de Majito. Ella pudo haber quedado en una especie de coma. Es decir, gracias a diversas habilidades los hechiceros pudieron mantenerla con vida. Pero directamente como un vegetal. Ya que sí, gracias a este daño cerebral era imposible hacer que Novara despertara. Pero debido a que el daño tampoco era completamente mortal. Ellos lograron hacer que ella entrara en coma. Para sobrevivir hasta el momento en el que pudieran curarla de una u otra forma. Aunque bueno, como dije, esto simplemente son especulaciones. Pero sería una respuesta interesante al hecho de que muchos la dan prácticamente por muerta. Ya que sí, en este caso Novara simplemente se encontraría en una cama de hospital. Pero bueno, ya con esto dicho. Ahora sí, pasamos con la siguiente pregunta interesante. Y es, ¿cómo es que todo se curó? Y ¿cómo esto a la vez podría afectar a la propia Novara? Y creo que la teoría más importante en este momento. Y a la cual Hege incluso le ha dado más relevancia. Es al hecho de la posibilidad de curar el alma. Ya que sí, su cuna nos confirmó que esto es posible. A pesar de que es extremadamente complejo. Debido a que tienes que ser consciente de tu propia alma para realizarlo. Es posible curar tu propia alma. Y probablemente también curar el alma de alguien más. Lamentablemente, además de su cuna. Hasta el momento, nadie más ha sido capaz de realizar esta hazaña. Ya que sí, a pesar de que hay personajes que pueden percibir el alma. Y también hay personajes que pueden curar a otros. Todavía no hay alguien que pueda cumplir con ambas habilidades al mismo tiempo. A excepción de su cuna. Pero bueno, claramente gracias a la información que recibimos en el capítulo más reciente. Esta situación ha sido completamente solucionada. Y es que se nos confirmó que Itadori y Yuta cambiaron de cuerpos. Por lo que sí, a la vez también han intercambiado habilidades. Además de que el propio Shoso comentó que una de las habilidades que más le interesaba a Yuji con respecto a Yuta en este caso. Es la de la técnica inversa. Y es que Yuta no tiene una técnica inversa cualquiera. Debido a que a pesar de que es una poderosa técnica inversa para curarse a sí mismo. También es capaz de curar a otros. E incluso hemos visto como Yuta es capaz de recuperar extremidades perdidas de sus aliados. Por lo que sí, la capacidad curativa que tiene Yuta en su técnica inversa no es cualquier cosa. Ahora, justamente como dije, al intercambiar cuerpos con Yuji. Ambos podrían acceder a la habilidad de curar el alma. Ya que por un lado, Yuji pudo aprender técnica inversa avanzada para curar a otros. Pero a la vez también Yuta pudo comprender cómo funciona el alma. Por lo que sí, ambos son candidatos para lograr esta curación tan avanzada. Pero bueno, ahora otro factor a tomar en cuenta es que precisamente también en los capítulos más recientes. Shoko nos dio una explicación acerca de la técnica inversa. Y es que mencionó que la complejidad para curar a otros recae en el hecho de que para curar a alguien más. Este tiene que aceptar la curación. Ya que básicamente, como se nos comentó. Se crean sangre y tejidos a partir de la energía maldita de aquel que cura. Por lo que para que la curación en otros sea efectiva. Este otro tiene que aceptar esta técnica inversa sin rechazarla. Un ejemplo bastante bueno que podemos poner en esto. Es en la donación de sangre o en el trasplante de algún órgano. Es decir, aquel que recibe esto tiene que ser compatible de alguna forma con el que lo transfiere. Por lo que sí, este proceso de aceptar o rechazar la curación es bastante importante. Y es lo que podría determinar por qué por ejemplo todo apareció hasta estas instancias. Es decir, tal vez el proceso de recuperar una parte de tu cuerpo que ha sido dañada en el alma no es tan sencillo. Hay que recordar que incluso se mencionó. Que no estaban seguros si la técnica de todo funcionaría. Con ese brazo nuevo que tiene actualmente. Por lo que es posible que los problemas de compatibilidad eran un factor bastante importante. Y bueno, precisamente hablando de todo esto. Ahora queda por preguntar quién de los dos sería un mejor curador del alma. Es decir, Yuta o Yuji. Ya que como mencioné antes, ambos son candidatos a realizar este tipo de curación. Pero realmente, ¿quién podría llegar a ser el mejor? Como sabemos, Yuta en un principio parecería ser la opción más lógica. Ya que él es el que domina de mejor forma la técnica inversa. Y a la vez también es el que puede curar a otros. Aunque obviamente le faltaría el factor de comprender el contorno de su propia alma. Mientras que por otro lado, Yuji parece tener control absoluto de su alma. Además de que también ya lo vimos utilizar técnica inversa en un buen nivel. Aunque parece ser que sí tuvo algunos problemas para realizarla. Por lo que no podemos asegurar de que ya tenga suficiente experiencia como para curar a otros. Al menos en este punto no hemos visto si es capaz de hacerlo. De cualquier forma, otro factor importante es que observamos que Yuta tampoco parece tener un control tan bueno como Yuji. En cuanto al alma se refiere. Ya que por ejemplo, Yuta en su batalla contra su cuna. No es que haya impactado en la intersección del alma como si lo hacía Itadori. Por lo que en este punto también parece ser una situación similar. Es decir, Itadori sigue teniendo mucho más capacidad a la hora de comprender el alma que el propio Yuta. Así que las cosas siguen bastante parejas. Además, otro factor a tomar en cuenta es que directamente en esta situación de golpear la intercepción del alma. Pues bueno, a final de cuentas, Itadori es el único que sí ha tenido dos almas dentro del mismo cuerpo. Ya que en el caso de Yuta, básicamente solo fue un intercambio de almas. De cualquier manera, si me lo preguntan a mí, ambos están parejos. Debido a que los dos son muy buenos en sus habilidades respectivas. Pero hasta ahora no estamos muy seguros cómo pudieron dominar la del otro. Una de las claves que nos podría decir que tal vez Yuta fue el que curó a Toudo y tal vez a Novara. Es que parece ser que Yuji no estaba tan consciente de que Toudo iba a regresar al campo de batalla. Aunque también esto lo podríamos justificar por el propio hecho de que no sabían si iba a aceptar o rechazar esta curación. Tal como se comentó antes. Ya que observamos que la misma Meimei preguntó a Toudo si es que era capaz de realizar su técnica. Pero a final de cuentas, Toudo confirmó que sí podría hacerlo. Así que bueno, esta situación sigue en un limbo. Pero si tuviera que elegir a alguien que curó a estas dos personas. Me voy un poco más con Yuta por la experiencia que este tiene. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Lo importante es que Toudo ha regresado y tal vez Novara también. Además, otro candidato que siempre estará presente es la propia Shoko. Ya que como sabemos, ella es la experta en cuanto a técnica inversa se refiere. Sobre todo a la hora de curar a otras personas. Por lo que también es posible que a ella se le dio la tarea de entender el contorno de su alma. Tal vez ella también realizó el entrenamiento de cambio de cuerpos. Y al tener su alma en otro cuerpo. Ella logró comprender mejor cómo funciona el alma. Y también realizar esta curación tan avanzada. Sin duda alguna, si alguien tiene la capacidad sería Shoko. Al menos desde mi perspectiva. También hay que recordar que precisamente Yuki dejó mucha información con respecto al alma. Por lo que supongo que este hecho también pudo ayudarles a encontrar una manera de curar el alma. La verdad es que todas estas opciones indican a que esto es posible. Pero bueno, ahora sí, una vez que hemos respondido el cómo sería curada Novara. Ahora pasemos al por qué. Es decir, por qué regresarías a un personaje que no vemos desde el incidente de Shibuya. Además de que su nivel de poder actualmente no pareciera ser el más adecuado. Como para enfrentar a un adversario tan poderoso. Y bueno, hay muchísimas opciones para dar esta respuesta. De primera instancia, a mi parecer está el hecho de que nunca se diera una confirmación completa de la muerte de Novara. El hecho de que siguieras dejando la perspectiva de que Novara pudiera estar viva. Y que nunca dijeras tajantemente que Novara murió. Es lo que nos permite saber que ella podría seguir con vida. Es decir, por ejemplo, actualmente nadie podría cuestionar que Shosuo ha muerto. Ya que lo vimos literalmente ser calcinado frente a nuestros ojos. Pero en el caso de Novara está claro que hay posibilidades todavía. Además, otro factor que debo tomar en cuenta es que precisamente en este capítulo. Observamos como Taudo una vez más le promete a Yuji que tal vez sus compañeros estén bien. Y hay que recordar el paralelismo de esta promesa. Es decir, en algún momento Taudo también le dijo a Yuji que Novara tal vez podría estar bien. Y es decir, ¿dónde queda la credibilidad de Taudo si es que no pudieron salvar a Novara? ¿Se imaginan que Novara regrese en medio de esta batalla? Obviamente esto haría que la palabra de Taudo fuera completamente confiable. Y bueno, hablando de la confianza en Taudo. Otro factor emocional en el cual Novara puede contribuir es en el caso de Yuji y Megumi. Y es que sí, a pesar de que odio a Megumi con toda mi alma porque ha dejado morir a muchísimos personajes por su culpa. A final de cuentas, creo que si alguien puede traerlo de vuelta es la propia Novara. Creo que ella tiene muchísimas posibilidades de darle alguna lección y esperanza a Megumi. Creo que sería un escenario ideal. Además de que también justamente en el capítulo más reciente, Itadori pedía una señal para seguir adelante. Es decir, algo que le dijera que haber sacrificado a Shoso valía la pena en esta batalla. Y creo que ver regresar a Novara sería un empujón bastante grande también para Itadori. A mi parecer, a nivel sentimental, el regreso de Novara haría que tanto Megumi como Itadori decidieran pelear con todo lo que tienen una vez más. Y si Megumi no reacciona ya con Novara, honestamente ya que lo desaparezcan. Pero bueno, por último, precisamente una de las razones por las cuales Novara desapareció en determinado momento es porque el propio GG comentó que ya no sabía qué hacer con ella. Es decir, la escala de poder estaba subiendo demasiado y parecía que Novara ya no tenía el nivel suficiente como para ponerse a la par de sus compañeros o inclusive contribuir en algo en la batalla. Es por eso que básicamente GG decidió ponerla en pausa. Pero en este momento, por lo que estamos viendo, parece ser que GG le está construyendo una especie de papel vital a Novara. Debido a que varios de los factores más importantes de este final de la batalla pasan por habilidades de las cuales Novara podría sacar provecho. Así es, básicamente a mi parecer GG está construyendo el regreso de Novara muy pronto. Y es que una de las problemáticas principales, como comenté anteriormente, es el hecho de que su cuna sigue en el cuerpo de Megumi y que también no pueden hacerlo reaccionar. Es precisamente esta la razón por la cual Novara finalmente podría hacer algo. Ya que de primera instancia Novara, como dije, podría ser una gran motivación para Megumi. Pero no solo esto, ya que sus habilidades también son muy importantes en cuanto al alma se refiere. Debido a que como sabemos, gracias a su habilidad de resonancia, ella puede atacar directamente el alma de su cuna en este cuerpo. Además de que incluso, tal vez gracias a sus capacidades, ella podría acceder a esta especie de mundo interno que se encuentra dentro del cuerpo de Megumi. Para hablar con él un poco. Y bueno, por otro lado también, un factor que me llamó muchísimo la atención del capítulo más reciente, es cuando se habló de la resonancia que existe entre su cuna y Yuji. Y es que este factor tiene muchísimo sentido, ya que hace poco se nos confirmó que en el origen de Yuji, es decir, con esta creación de Kenyaku, él utilizó como catalizador uno de los dedos de su cuna. Es decir, Itadori desde su nacimiento está conectado al alma de su cuna y es por eso que existe cierta resonancia entre ambos. Y justamente la palabra resonancia es la especialidad de Novara, por lo que está claro que ella de una u otra forma podría sacar muchísimo provecho de esta resonancia que existe entre ambos individuos. A mi parecer si pudiéramos establecer un ejemplo con lo que pasa entre su cuna y Yuji, podríamos decir que Yuji es una especie de Horrocrux de su cuna. Es decir, Yuji guarda una parte del alma de su cuna en su interior, y si quieres eliminar a su cuna por completo, también tienes que acabar con Yuji. Básicamente podríamos ver lo que vimos en Harry Potter, es decir, que ambos adversarios tienen que terminar eliminándose de una u otra forma. De esta manera regresando a la situación de Novara, como comenté, ella podría hacer uso de la resonancia que existe entre estos dos para atacar exclusivamente a su cuna. Tal vez a partir del propio cuerpo de Itadori. Sé que esto podría ser desgarrador, pero sin duda alguna es una posibilidad bastante interesante. Independientemente de esto, creo que hay varias posibilidades en cómo Novara podría aprovechar todo esto, ya que el ejemplo más lógico es que tal vez Novara pueda atacar a su cuna utilizando el cuerpo de Yuji. Como si este fuera un muñeco, o tal como lo hizo con los majitos, ya que hay que recordar que ella al impactar al clon, impactaba también a la vez al original. En este caso podría ser algo similar, es decir, al tomar el fragmento del alma de su cuna que se encuentra en Yuji, esta podría atacar o causar mucho daño al alma de su cuna que se encuentra en Megumi. Creo que esto podría ser un factor muy interesante. Además también si Novara avanza en esto de la resonancia, tal vez algo que podría hacer es arrancar el alma de su cuna a la fuerza, es decir, atraer el alma de su cuna hacia el cuerpo de Itadori una vez más. Lamentablemente, si es que su cuna regresara al cuerpo de Itadori, obviamente ya saben a qué final estoy apuntando, es decir, a que Itadori a final de cuentas tenga que sacrificarse para eliminar a su cuna de manera definitiva. Obviamente a mi parecer este es un final que a Jeje le encantaría, pero bueno también podría existir alguna manera en que Novara pueda salvar a Yuji de una u otra forma, es decir, si Harry Potter pudo vivir, ¿por qué no lo podría hacer Itadori? Ya que como recordaremos de cualquier manera Itadori es capaz de mantener bajo control a su cuna, así que de alguna forma podrían encarcelarlo o dejarlo sellado en Itadori, aunque creo que esto sería demasiado peligroso. Otra opción es que también Novara gracias a esta resonancia sea capaz de simplemente atacar a su cuna, a pesar de que las almas de Megumi e Itadori estén involucradas en todo esto. Creo que también eso podría ser una clave muy interesante que Novara podría proporcionarnos. Pero si les soy honesto, creo que a Jeje le gusta más el hecho de que Itadori tenga que sacrificarse para acabar con su cuna, si es que puede acabar con él. Al menos lo único que le pido a Jeje si es que termina matando a Itadori es que este no muera solo y muera rodeado de sus seres queridos, además de que también si muere pues que se encuentre con Shoso en el más allá, eso sería bastante genial. De cualquier manera ya con esto dicho me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, ¿creen que Novara va a regresar? ¿Realmente ella utilizará esta resonancia entre su cuna y Yuji para terminar con todo? A mí honestamente me parece una excelente teoría. Pero bueno, ahora sí de esta forma terminamos el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, El Duzabe, Gonzalo Salazar de Beyond Derlauti y Ayrton Peralta. Además de que también voy a leer algunos de los comentarios que los miembros nos dejaron ya que JBM nos dice Hay que recalcar que el voto vinculante de Fuga proviene desde Shibuya, es antiguo el voto, así es para que no juzguemos tanto a Sukuna y a Jeje, este es un voto vinculante de antes. Por otro lado Yuta Okotsu nos dice Jeje, volvió todo, el fandom, sí, Jeje, ¿a qué costo? El fandom, perdimos a Shoso, así es lamentablemente. Por otro lado Damazok nos dice Me pregunto cómo va a evolucionar lo de los votos vinculantes a Sukuna, hasta el momento nadie se ha atrevido a romper un voto de esos, sería interesante ver a Sukuna castigado por la energía maldita. Y honestamente también creo que el hecho de imponerse tantos votos vinculantes en algún momento podría cobrarle factura, pero bueno no sé si Jeje se anime a tanto. De cualquier manera ahora sí ya terminamos con el video y sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete!